¡Tiempo! ¡Nadie! ¡Fuera! Se viene por fuera, Nacho se porta derecha, para fuera ¡Sacá! Con primero Cierra también, cierra también Ya hermano, tío, eso, eso Eso, pégale Bien, Nacio, bien Dale, dale, si es lento, bueno, es lento Ya lo tenis, hermano, ya lo tenis No lo esperís tanto No lo esperís tanto Bien, bien, hermano Eso, dale, dale Súbalo, súbalo Súbalo, súbalo Bien, hijo, bien Cuando se ha pegado, súbalo ¡Vamos, vamos! ¿Lo sintió? Está cansado, está cansado Está cansado, hermano Por la derecha, encima del hombro ¡Pie! 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 Por la derecha, encima del hombro ¡Pie! ¡Pie! Por la derecha, por ¡Pie! 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 ¡No! ¡No! ¡Do you like! ¡Muévete! ¡Denín más pies! Cámbiate, cámbiate, cámbiate ¡Cállate, cállate! ¡Déjame, cállate! ¡No vas a traer! ¡Tírate, tírate! ¡Cierra! ¡Ahora, gancho, gancho, gancho! ¡Dame en el primer instante! ¡No lo esperéis tanto! ¡No lo esperéis tanto! Ya lo has sentido a la izquierda, a la izquierda hijo ¡A la derecha, a la derecha! ¡A la izquierda, a la izquierda! ¡No? ¡No, ICHO! ¡No! ¡No se le ha metido! La guardia, la guardia arriba ¡Vamos! ¿Andille podrás casar? Vamos! ¡Eh! Con la derecha, Ignacio ¡Mira! Yo soy de izquierda, Nacho, dame ¡Vamos de izquierda! ¡Uh! ¡ amongst! ¡Sigue! 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 ¡Muérdense! ¡Sigue! ¡Muérdense! ¡Igielo! ¡Sigue! 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 dale, dale! Un rato, besa, también un rato. Humano, mantenga respiración. Mente clara, mente clara. ¡Fiezo! ¡Ada la izquierda! ¡Abra la izquierda! ¡Fiezo! 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 Dale, dale! ¡Fuerza! ¡¡Ahora! ¡Eso sí! ¡Sube la patria! ¡Vueganucko! ¡Fuérg worst! ¡Vueganlo con fuerza! ¡¡¡Vamos! ¡Súbanlo con fuerza! ¡Vamos! ¡¡Fuerte, fuerte! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora, dale, dale! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Ya salió el cuerpo! Dale, empiezo a tirarlo, aléjalo Dale, tira el jab Anda alejándolo con el jab Es tu combinación, Nacho Vamos, tira, tira hermano, tira ¡No lo dejes de estar! ¡No lo dejes de estar! ¡De acuerdo, de acuerdo! ¡Dale, Nacho, en la última! Dale, con todo hermano, vamos, en la última ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale! ¡Ahora tú, hermano! ¡V Aww, cerrando! ¡Vale, dale! ¡De Baş, dar continues! ¡Vamos, ¡Vamos! ¡Guérfole, guardenme! ¡Ahí! ¡Qué doctora! Ignacio, ahí bórecelo al mujerbo, ¡mórecelo al mujerbo! ¡Tiro! Con la izquierda, abajo al clavo Ignacio, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Venga! ¡Todo! ¡Todo! ¡Vamos, bro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!